Hay un argumento que se escucha y es el de, bueno, es lo que la gente votó. Me refiero, por ejemplo, al intendente de algún municipio cuando la nación le recorta fondos, o lo mismo pasa con las provincias, cuando, por ejemplo, retiran los fondos que tienen que ver con los subsidios para el transporte, tema que tiene que ver con lo que es el estado de las conexiones viales, de las rutas, y no se envían los fondos porque Vialidad Nacional no lo hace. Bueno, es lo que la gente votó. Quiero discutir fuertemente con este argumento. Sí, 14 millones de personas votaron por Javier Milei, 11 millones y medio lo hicieron por Sergio Massa. Es decir, no toda la gente votó, no el 100% de los argentinos electores fueron a las urnas y depositaron su confianza en Javier Milei. De hecho, se votó en una gran medida para que no lo haga, aún habiendo sido el gobierno anterior muy malo, se votó por su ministro de Economía, Sergio Massa, en un porcentaje para nada menor, que me parece que está siendo menospreciado. Y esto es lo que la gente votó, es el argumento que se escucha por parte de diputados, de senadores y de gobernadores, que supuestamente son oposición, son de la Unión Cívica Radical, o son del PRO o de algún partido menor, no son peronistas, pero dicen, bueno, esto es lo que la gente votó. Hay una hipocresía en este supuesto argumento que no se condice con la realidad reciente, porque vamos a poner un ejemplo, cuando en agosto del 2020 Alberto Fernández anuncia una posible expropiación de Vicentín, que tenía que pasar por el Congreso, enseguida ardió Troya, no hacía ni un año que estaba gobernando, es decir, que casi sería lo que está pasando ahora con Javier Milei. No se escuchó en ese momento, bueno, qué es lo que la gente votó, y Alberto Fernández había ganado en primera vuelta. No escuché a ningún político opositor en ese momento decir, bueno, no nos gusta, pero lo vamos a acompañar, porque es lo que la gente votó. No me vengan con hipocresías, porque en ese momento hubo marchas importantes, organizadas por parte de la oposición, en el marco de una cuarentena semi-estricta, donde había que circular de barbijo y demás, recordarán lo que fue la marcha por Vicentín en el Obelisco, y también en localidades, por ejemplo, donde está Vicentín, en Avellaneda, en nuestra provincia de Santa Fe. A ver, la gente votó que el ajuste recaiga sobre los jubilados y las jubiladas, y no sobre la casta, como se había dicho, en campaña electoral. Yo no creo que hayan votado eso. La gente no votó por vivir mejor, la gente no votó por tener, bueno, algunos querían tener sus salarios dolarizados, eso tampoco ha sucedido. La gente no votó por una rebaja de impuestos, por el contrario, empieza ahora a tributar de nuevo impuesto a las ganancias una buena parte de los asalariados. ¿Qué es lo que la gente votó? La gente votó que Javier Milay sea el emperador de este país, y que vaya contra lo que supuestamente él considera que son. Él dijo que es el topo adentro del Estado, que ama hacer el topo en el Estado para destruirlo desde adentro. ¿Esto es lo que la gente votó? Bueno, puede ser lo que votó una parte de la gente, pero este mensaje es para la dirigencia política, para intendentes que dicen que están contentos con el Pacto de Mayo, que yo no entiendo en qué puede llegar a beneficiar a una ciudad como la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, para concejales que dicen esto es lo que la gente votó cuando le dicen, che, fíjate, acá está pasando esto, más de la mitad de los argentinos están bajo la línea de pobreza, la indigencia ya supera los dos dígitos, la inflación se descontroló, se está volviendo a recalentar, es lo que la gente votó. No, no es lo que la gente votó. Su responsabilidad es marcarle la cancha en un sistema republicano como el que tenemos y del que se llenaron la boca muchísimos años hablando para defender cualquier avance o atropello que pueda cometer un presidente a cargo del Ejecutivo con aires de tirano emperador que quiere avanzar sobre todo, ser el topo dentro del Estado y destrozarlo desde adentro. Esto va para los jueces, esto va para todos aquellos que en este momento tengan alguna responsabilidad en los dos poderes que no son el Poder Ejecutivo y que se están haciendo los sonsos diciendo esto es lo que la gente votó. La gente no votó la mayoría de estas cosas, la responsabilidad es de ustedes de marcar los límites allí donde deban marcarse. Muchísimas gracias.